Buenas noches a todos, comenzamos con la clase de hoy, de química, seguimos la asignatura de química, y antes de comenzar de lleno con el contenido, quiero que veamos lo que vimos la semana pasada. Quiero que alguien me recuerde por ahí, si están activos, o recuerdan lo que vimos la clase pasada, que me recuerde una cosa. ¿Los cambios físicos y químicos? Ya, cambios físicos y químicos, lo vimos la semana antepasada, antes de las vacaciones, vimos los átomos, ¿cierto? Vimos algo relacionado con ellos, y quiero hacerle una pregunta, ¿quién recuerda lo que era materia? ¿Se acuerdan que lo definimos? ¿O quién me puede decir un ejemplo de materia, antes de comenzar con la clase? Todo lo que ocupa volumen y espacio Ya, todo lo que ocupa un espacio ¿Y volumen? Ya, sí, volumen ¿Y un ejemplo? ¿Alguien me podría dar un ejemplo? ¿De materia? ¿Algo que sea materia? Todo el espacio de materia Lápiz Ya, por ahí escuché que toda la materia, escuché lápiz, escuché, ¿qué otro ejemplo dieron por ahí? Una mesa, una silla Una mesa, una silla, muy bien Paola Todo lo que nos rodea es materia Es tradición de materia Así es El suelo, las plantas, lo que es el agua El suelo El aire Todo el aire, ¿cierto? A veces podemos confundirnos, pensar que las cosas que no vemos no sean materia, pero sí, son materia porque ocupan un lugar, en el espacio ¿Tienen masa? El aire, por ejemplo, materia, también lo es El agua, la mesa, todo lo que nos rodea a nosotros ¿Y las células son materia? Mezclando ahí los contenidos de biología con química ¿Qué me podré decir? Sí, también También, claramente, si nosotros somos materia es porque nuestras células son materia también Ya, muy bien Eso es importante, que todos tengan claro lo que es materia, o sea, todo lo que nos rodea ¿Lo veamos o no lo veamos? Aparte de eso Vimos que habían dos Personajes importantes en la época griega Ya en el periodo griego, que eran estos Javier Demócrito y Aristóteles Exacto ¿Qué me puede decir? ¿Qué recuerdan de estos dos personajes? ¿Pensaban iguales? ¿Pensaban distinto? Pensaban distinto Pensaban distinto ¿Y sobre qué pensaban distinto? Había una pregunta muy clave en ese entonces, que era de qué estábamos hechos Demócrito tenía una opinión, ¿cierto? De su opinión de qué estábamos hechos Y Aristóteles tenía una completamente distinta Esto es un resumen de lo que vimos la semana pasada Demócrito decía Que todos Estaban, o toda la materia Estaba conformada por Pequeñas partículas llamadas Átomos Ya, esa era su visión Todo lo que nos rodea Toda la materia Está formada por Pequeñas partículas Llamadas Átomos Y que era la parte más pequeña De la materia Ya, después del átomo No había nada Pero Aristóteles Decía algo completamente distinto Él decía que Todo lo que nos rodea Estaba formado por Los cuatro elementos Por agua Por tierra Por aire Y por fuego En ese entonces Todos O la mayoría De la mayoría De las personas Escucharon a Aristóteles Por ser más famoso Por ser más sabio En ese entonces Por ser el padre De la filosofía Pero estaba muy equivocado ¿Ya? Pero Era la potencia más grande En ese entonces De la época filosófica ¿Ya? Él era el que Todo le creían Y Demócrito Quedó en el olvido Ahora Recordando eso ¿Por qué Demócrito Acuña a esta partícula Pequeña A todo? ¿Quién recuerda Por qué le puso Como nombre A todo? Porque se podía Romper en varios O sea Se podía hacer Varios pedazos Del Como un papel Se puede romper 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 Ya Y Por ejemplo Y al mismo ejemplo Del papel Si Demócrito Tomaba el papel Y lo rompía Lo rompía Lo rompía Lo rompía Lo rompía Él decía Que podía romperlo Infinitamente O iba a llegar A un punto En que no iba a poder Dividirlo más No Él decía Que era infinitamente Ya Vamos a Contestar Ese error Entre comillas Que tiene Paola Súper bien Paola Lo recuerda Súper bien Pero Demócrito Decía Que si uno Corta O rompe Algún objeto Alguna materia En varias partes Y lo divide Y lo divide Y lo divide Va a llegar A un punto En que no va a poder Dividir más ¿Ya? Y ese punto Es conocido Como átomo Él decía eso ¿Ya? Y va a llegar A un punto En que la materia No se puede Seguir dividiendo Ahora voy a leer El chat A ver si es que Alguno me respondió ¿Qué significa átomo? Nadie Pura lista No es nombre de la lista Con lo que decía En la parte anterior Que era Sin división Exacto Muy bien Átomo Significa Sin división Ya A Significa sin Y tomo división Por eso Demócrito Le puso A esta partícula Sin división Es decir Que cuando llegamos Al átomo Ya no se puede Seguir dividiendo Más Es lo último Lo último Lo último De una división De cualquier tipo De materia ¿Se comprende Hasta ahí? Sí Ya Aristóteles En cambio Decía que Estábamos constituidos Por elementos Y que los átomos No existían Su argumento Para decir Que los átomos No existían Era que no Lo podíamos Observar Y si yo no podía Observar algo No existía Ya Eso era El pensamiento De Aristóteles Ahora ¿Quién De los dos Estuviéramos En la actualidad Tendría La razón O estaría Más cercano A la verdad Demócrito O Aristóteles Demócrito Demócrito ¿Cierto? Ya está comprobadísimo Que los átomos Existen Si bien Su Su hipótesis No es Completamente Correcta Porque dice Que los átomos No se pueden Divir Por eso El nombre De átomo Ahora ya sabemos Que los átomos Sí se dividen Pero eso Después de mucho Tiempo de investigación Pero estaba Cercano a la realidad Imagínense Que todo esto Que Demócrito Afirmaba Era sin pruebas Él solamente Afirmaba esto De acuerdo a lo que Él pensaba A lo que ellos Se preguntaban Pero no había Laboratorios No habían experimentos No hizo nada de eso Solamente Él pensaba una cosa Lo decía Hasta el final Ese es mi pensamiento Yo creo en esto Y Aristóteles creía en lo otro Pero nadie tenía evidencia Ya Demócrito No tenía evidencia De que los átomos Realmente existieran Por eso la gente No le creía O no le creyó En ese entonces Haciendo el resumen Ya de la semana pasada Que es lo más importante Vamos a continuar Entonces Con teoría atómica Número 2 Ya O parte 2 El objetivo De la clase Es el mismo De la semana pasada Ya vamos a Ocupar este objetivo Por varias Clases No es necesario Leerlo Pero está ahí En el tablo Después De esta época Griega Donde estaban Estos pensamientos Estas grandes potencias Entre Demócrito Y Aristóteles Habíamos dicho Que Demócrito Había quedado En el olvido Nadie se acordó Más De los átomos Nadie se acordó Más De lo que él pensaba Y todos creían Que estábamos formados Por los cuatro elementos Pero Dos mil años después Imagínense Dos mil años después Demócrito ya estaba Requete muerto Llegó un personaje Un científico Un químico Llamado John Dalton Y a través De sus Experimentos Pudo afirmar Nuevamente Que Demócrito Tenía la razón Parece Que si existen Los átomos Yo me imaginé Que Demócrito no estaba Tan Equivocado Realmente Existen Ahora La gente Que la comunidad Científica Creyó en John Dalton Porque él Tiene esto Datos Experimentales Él pudo Hacer Experimentos Él pudo Trabajar Con algún Fase Pudo Trabajar En un Laboratorio Donde Comprobó Que realmente Los átomos Existen Pobre del momento Si esto Nadie le creyó Y tenía la razón John Dalton Después de todos Sus datos Experimentales De todo lo que Él pudo Comprobar Durante como Aproximadamente Cuatro años Por eso La fecha A mí no me importa La verdad Porque en algunos textos Pueden ver Que es en 1805 1808 Porque fue relativamente En cuatro o cinco años Que él postuló Lo siguiente ¿Qué es postuló? Él afirmó Lo que vamos a leer A continuación Él decía Toda la materia Está formada Por átomos Primera verdad Toda la materia Está formada por átomos ¿Cierto? Se entiende Se comprende Todo lo que nos rodea Tiene átomos Los átomos Son partículas Diminutas Es decir Que no los podemos observar Y son Indivisibles ¿Qué quiere decir Indivisibles? Quiere decir Que no se puede dividir El átomo No se puede dividir Eso afirmaba John Dalton Tercer postulado Él decía Los átomos De un elemento Son idénticos Y poseen Igual más Aquí ya se empieza A complicar un poco La comprensión De sus postulados Pero no es tan difícil Ya lo vamos a ir viendo Con calma Los átomos De un elemento Son iguales Ya idénticos Es decir Los átomos Por ejemplo Del cobre Son iguales Entre ellos Los átomos De la plata Son iguales Entre ellos En igual masa En igual forma En iguales propiedades Ya Los átomos Del oxígeno Son iguales Entre ellos Eso afirmaba John Dalton Los átomos De diferentes elementos ¿Ya? Primero son distintos Obviamente Por ejemplo Los átomos De cobre Son distintos A los de plata Pero se pueden Combinar ¿Ya? Se pueden combinar Los átomos De un elemento Con los átomos De otro elemento Y formar compuestos Un compuesto Entonces Es la unión De dos O más Elementos Y también afirmó Que en una reacción Química Se produce Un reordenamiento De átomos Es decir Cuando yo Junto Dos Reactivos Por ejemplo Junto El hidrógeno Con el oxígeno Se van A reordenar Los átomos No es que un átomo De hidrógeno Se va a eliminar O se va a destruir O se va a liberar O se va a crear No Se van a reordenar Y vamos a ver un ejemplo Para que quede mucho más claro Este postulado John Dalton Dibujó de esta forma Los elementos ¿Ya? Hacía dibujos Por ejemplo Este puede ser El hidrógeno Lo dibujaba Este puede ser El oxígeno Y cada uno De los elementos Que se conocían En ese entonces Tenían un símbolo Ya una simbología Los de aquí arriba Serían los elementos Que estaban descubiertos En ese entonces Y abajo Estarían los Compuestos Es decir La combinación De dos O más Elementos Este sería un compuesto Ese sería otro Acá hay otro compuesto Formado por tres elementos Y así ¿Ya? Esto es una modelación De lo que John Dalton Había descubierto En ese entonces Miren acá Para que quede claro Uno de los postulados Si yo tengo Un átomo De oxígeno Y lo combino O lo reacciono Con dos átomos De hidrógeno Vamos a formar Una molécula En este caso Es la molécula De agua ¿Qué pasó Con los átomos? Los átomos No se destruyeron No se liberaron Y tampoco Se crearon Nuevos átomos Sino que Se reordenaron Está la misma Cantidad de átomos Acá Que acá ¿Se comprende Lo que significa Reordenar Los átomos? Si yo les pregunto ¿El átomo Se puede destruir? No No se puede destruir Los átomos Se pueden Crear Nuevos átomos En una reacción No se pueden Crear nuevos átomos Solo se pueden Reordenar Y formar Un compuesto En este caso Una molécula ¿Ya? Oxígeno Reacciona Con dos átomos De hidrógeno Y formamos El agua Por eso el agua Tiene la simbología De H2O Por si no lo conocían El H2O Es porque tiene Dos átomos De hidrógeno Y un átomo De oxígeno Ya este es un ejemplo Solamente para que quede Más claro Los postulados De John Dalton Hasta ahora ¿Hay alguna pregunta? ¿Qué tiene que ver El enlace químico? El enlace químico Ya el enlace químico Lo vamos a ver Yo creo que En las siguientes clases O en la siguiente unidad Pero el enlace químico Es la unión De los átomos Ya los átomos Se unen por enlaces Pero explicar ahora Los enlaces químicos Me iría para otro lado Sería muy confuso Pero así Se puede relacionar ¿Alguna duda Con los postulados De John Dalton Vamos a retroceder? ¿Alguno que no haya quedado Claro? Toda la materia Está formada por átomos Los átomos Los átomos son partículas Diminutas e indivisibles Los átomos De un elemento Son idénticos Ya En masa En tamaño En propiedades Los átomos De diferentes elementos Se pueden combinar Y formar compuestos Y en una reacción química Se produce un reordenamiento De los átomos Ya No se destruye Profesora Dígame Camila Ya Si toda la materia Está compuesta Por átomos ¿Qué tienen que ver Los átomos Con las células? Ya ¿Qué relación hay Entre ellos? ¿Qué relación hay ahí? El átomo Es la partícula Mínima Ya De materia Después vamos a ver Que hay partículas Un poco más pequeñas Que los átomos Pero hasta ahora Hasta lo que John Dalton Decía El átomo Es la partícula Mínima El átomo Junto con otros átomos Y otros átomos Van a formar Moleculas Esas moléculas Van a formar Células Ya Las células Están hechas De átomos Esa es su relación Los átomos Son mucho 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 Más pequeñas Que las células Imaginémonos Que nosotros Podemos observar Células De generales Animales ¿Cierto? Pero átomos No Células Si las podemos observar Son mucho más grandes Imagínense La dimensión Del tamaño Que tiene un átomo Muy pequeño Así lo puede relacionar Camilo Las células Están hechas De átomos ¿Ya? ¿Los átomos Están hechos De células? No Las células De átomos El átomo Es mucho más pequeña Que las células Que todo está compuesto De células Y átomos No todo está Compuesto de células Recuerde que Solo los seres vivos Tenemos células Por ejemplo El celular No tiene células Tiene átomos Nosotros tenemos Átomos Y células ¿Ya? Sí ¿Ya se comprende? Ya Súper bien Entonces Podemos continuar Ah Antes de continuar Antes de continuar En este postulado Que dice que Los átomos Son partículas Diminutas E indivisibles En la actualidad ¿Quién me puede decir Cuál era el error De John Dalton En este postulado Que está de color rosado Lo he mencionado Por ahí Pero como a la ligera ¿Quién me puede decir Cuál es el error Que él tiene? ¿Partículas? Ya Partículas Porque él dice Que los átomos Son partículas Que son divinutas E indivisibles E indivisibles Ya Indivisibles ¿Cierto? ¿Qué quiere decir Indivisibles? Lo dije Que no se Llega hasta átomos Y de ahí no se puede Dividir más Exacto Ahora sabemos Que los átomos Sí se pueden dividir Es ahí donde se producen Esta bomba atómica Donde se producen Estas explosiones O estas reacciones Porque hay una división En el átomo Entonces actualmente Sí se puede Dividir el átomo Pero John Dalton Y en su contexto Con sus experimentos Y sus bases teóricas Él afirmó Que no se podían dividir Ese es el error Que él tiene Si lo miramos Desde ahora Desde esta actualidad Muy bien Jonathan ¿Cómo sabemos Que los átomos Existen? ¿O cómo ellos Sabían que los átomos Existen? Si no los podíamos ver La misma forma Que nosotros sabemos Que el aire existe Sin poder verlo ¿Ya? Nosotros es así El aire tiene una particularidad Que lo podemos sentir ¿Ya? Pero si no lo pudiéramos sentir Quizás podríamos verlo Como en las velas De los barcos Cuando estas velas Se inflan Porque el aire En sí no podemos ver el aire Pero sabemos que no existe ¿Ya? Hay experimentos Hay modelos Que demuestran Que el aire puede existir Y así mismo Con los átomos Nosotros al ver este barco Podemos decir claramente Algo está pasando Algo choca con estas Velas de los barcos Y hace que avance Sin poder verlo Así mismo Los científicos Fueron descubriendo Que claramente Los átomos existían En base a sus modelos Que ellos creaban ¿Ya? Sus experimentos Que ellos hacían No fue solo un experimento Fueron varios Muchos, muchos Y lo vamos a ir viendo A lo largo de la clase Que varias personas Varios personajes Tenían sus propios modelos De cómo era el átomo Y cómo se comportaba Que lo conformaba Y cómo se comportaba Desde John Dalton Ya se puede afirmar Que los átomos existen Ahora ya no van a haber Experimentos Para demostrar su existencia Como tal Sino que Para ver cómo son Cómo se comportan ¿Ya? Cómo reaccionan Etcétera De aquí en adelante Con las siguientes clases Vamos a ver Todos esos científicos Que hicieron Modelos para demostrar Cómo se comporta Y cómo es el átomo Pero ya está Dicho que existen Existen sí o sí Hay un personaje Muy conocido Que es este Que está acá En la esquina izquierda ¿Quién me puede decir Quién es? ¿A quién le recuerda? Einstein Muy bien Einstein, ¿cierto? Einstein hizo un experimento Hizo una afirmación Que dejó aún más claro Que los átomos sí existían Y lo vamos a explicar ahora Hay un fenómeno Que se llama Movimiento Brownian ¿Ya? Movimiento Brownian Albert Einstein No creó O no No fue El principal Que creó El movimiento Brownian No que lo creó Sino que lo afirmó Que lo descubrió Sino Que fue otro caballero ¿Ya? No importa el nombre Su apellido era Brown Por eso Brownian Este caballero X. Brown Dijo Las partículas Cuando están suspendidas En un líquido O en un aire Se van a mover De manera aleatoria O sea Para todos lados Cuando nosotros Estamos barriendo Y vemos que hay Partículas de polvo En el aire Las vemos que se mueven Para todos lados ¿Cierto? Asimismo Ocurre en el agua Si nosotros Ponemos Algunas partículas De Por ejemplo En este caso De polven En el agua Vamos a ver Un movimiento Entre ellas Un movimiento aleatorio Ya para todos lados Este movimiento Es conocido como Brownian ¿No? Y los científicos De esa época No tomaron mucho en cuenta Este fenómeno La verdad No les pareció interesante Pero Einstein Después de Muchos años Después de que se descubrió Dijo Pareces que este tipo Tiene la razón Y que Este movimiento browniano Se relaciona Con la existencia De los átomos ¿Y cómo Afirmó esto? Hizo el mismo experimento Que hizo Brown En agua Roció polen Encima Y observó lo siguiente Vamos a ver el video Observó que Estas partículas Que se podían ver acá Que es polen Están en agua ¿Qué pasa con ellas? Se mueven Se separan Se disperzan Se disperzan Ya Por ahí dice Se agrupan Se dispersan Se mueven La verdad Es que estas partículas Claramente se van a dispersar Ya Por el agua Y se van a mover Va a haber un movimiento Es como si estuvieran bailando Entonces decían Había un interrogante ¿Será que las partículas De polvo Estarán vivas Que se están moviendo? Ya Por el momento Estaban preguntándose eso ¿Será que el polen Es un ser vivo? Que por eso Se mueven sus partículas En el agua Porque para ellos No tenía mucho sentido Que se movieran ¿Cierto? Porque no había nada más Solo agua Y el polen Pero yo Ya perdón Yo andando Pero Albert Einstein Dijo Algo pasa acá No es posible Que las partículas De polen Solo se muevan Porque sí Debe haber algo más Yo les pregunto a ustedes Que es la misma pregunta Que se hizo Albert Einstein ¿Qué le ocurre A los granos de polen En el agua Para moverse de este modo? Para moverse De manera aleatoria ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué se mueven? ¿Por alguna reacción? ¿Qué tienen con el agua? Ya ¿Por alguna reacción Que tienen con el agua? ¿Alguien más Que podría apoyar La idea de su compañero O añadir algo? ¿Por el flujo de aire Que hay entre el agua Y el polen? Ya Por el aire Sí Por el aire Porque hace que Que flote El polen a la vez Por los átomos Que contiene Ya Ahí dijo algo Muy importante El agua Decía Albert Einstein Debería estar constituida De partículas Llamadas Llamadas Átomos Si el agua Tiene átomos Estos átomos Del agua Van a empujar A las partículas De polen Y esto es lo que Realmente Ocurre Y se puede comprobar Nosotros no podemos Ver los átomos Ya En esta imagen Tampoco se puede ver Los átomos Pero Claramente El agua Está formada Por átomos Que empujan A las partículas De polen Y es por eso Que se mueven De manera ¿Como negativo Y positivo Una cosa así? No Solamente la interacción Del choque Del empujo Ya El polvo Se queda suspendido Moviéndose para todos lados En el aire Porque el aire También tiene átomos Y los átomos de aire También los empujan Para todos lados Son como más livianos En ese sentido Porque el agua Pesa más Claramente Los átomos Son muchos 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 Son millones Imagínense La pobre partícula De polen Que está siendo empujada Para todos lados Por todos los millones Millones De átomos De átomos De átomos De átomos En el agua Ya que están en el agua Vamos aquí Entonces Einstein comprobó Con este experimento Que el polen Se movía Porque era empujado ¿Ya? Pero empujado ¿Por qué? Era empujado Por los átomos Que forman el agua Porque el agua Contiene átomos Que empujan Estas partículas ¿Se comprende? Con este experimento Ya todo Ya claramente Los átomos Existen Si Albert Einstein Lo pudo comprobar Es porque existían Ya no había más dudas De su existencia Y de aquí en adelante Solamente empezaron A hacer modelos Para ver cómo funcionaban Y cómo se comportaba El átomo Cómo estaba formado Ahora Les voy a hacer Spoiler Spoiler es como un adelanto De lo que vamos a ver En la otra clase Que hasta el momento Solamente sabemos Que los átomos Existen Hasta el momento Se pensaba Que los átomos No se podían dividir Más adelante Va a llegar Varios personajes Es que van a afirmar Así que no es necesario Así que no es necesario Que los átomos Pero para que entiendan Que todo esto Fue una seguidilla De descubrimientos No es que alguien No es que alguien Dijo No se escucha No se escucha Yo escucho Yo se escucho Siempre La compañera Quizás tiene que Subir el volumen Está tomado el espacio Bueno voy a hablar Más fuerte Entonces Ahora sí Ahora sí Que era una seguidilla De descubrimientos Y duró por mucho tiempo Muchos años Ya Se sigue estudiando Muchas cosas A nivel átomico Hasta el momento Entonces no es que alguien Dijo El átomo existe Es así Y es como la foto Que buscamos en Google Si nosotros ponemos En Google átomo Nos va a aparecer Como un círculo Con algunas Circunferencias alrededor Y algunos electrones Esos solamente son modelos Pero al principio No se creía en eso Ya No había ese modelo Tan explícito Como ahora Sino que pasaron Por varios procesos Por varias discusiones Por ahí hubieron Varias discusiones Entre científicos Que no Que el átomo es así Que se comporta De esta forma Que no se puede dividir El otro sí Se puede dividir Ya es muy interesante En verdad La historia Del descubrimiento Del átomo Y la semana pasada En la cápsula Al final de la clase Yo les dejé un video De recomendación Es un documental Que se llama El átomo Choque de titanes Lo voy a escribir En el chat El átomo Choque de titanes Dura aproximadamente Una hora O una hora Creo que No les va a quitar Mucho tiempo Y de verdad Se los recomiendo Veanlo Cuando tengan Un tiempito Puede ser En la noche Puede ser Cuando estén almorzando Lo pueden ir viendo De a poco Porque les va a servir Mucho para comprender Lo que ya vimos Y lo que vamos a seguir Viendo dentro De la unidad Si hay algo Que de verdad Es importante que hagan Es ver ese documental Es muy interesante Muy interesante Y la cápsula De hoy Les dejamos De recomendación Un video Que se llama ¿Cómo sabemos Si los átomos existen? Yo también Una cápsula Si usted desea Verla Pero el documental Yo se lo recomiendo A fe Ya que lo vean Sí o sí Y hasta el momento ¿Hay alguna duda? Podemos volver al inicio Antes de cerrar la clase Profe ¿Qué significaba El movimiento Brouniano? Movimiento Brouniano Sí ¿Quieres saber La definición La definición Como si que Va a servir O no sé Que quede así Como pegado No entendí muy bien No entendí muy bien Qué significaba O sea Sé que por el polen En el agua Pero no sé Lo que significa El movimiento Brouniano Afirma lo siguiente Que cualquier partícula Que esté suspendida En agua O en aire Se va a mover De manera aleatoria ¿Ya? De manera Para todos lados Eso significa aleatoria Y entonces A eso uno Le llama Movimiento Brouniano Claro Ese movimiento Que tiene la partícula De forma aleatoria Es el movimiento Brouniano Se llama Brouniano Porque la persona Que lo descubrió Se llama Tanto Broun ¿Ya? No me acuerdo Eso Ah ya Pero eso No les voy a preguntar ¿Qué significa El movimiento Brouniano? Como tal ¿Ya? Lo que a mí me importa De este experimento Que hizo Brouniano En ese entonces Es que Einstein Lo tomó Lo hizo de nuevo Y lo relacionó Con la existencia De los átomos ¿Ya? En ese entonces No pensó En que se movían Porque habían átomos En el agua Solamente Él afirmó El movimiento Que hacían Pero no El por qué Lo hacían Einstein Dio la respuesta A eso ¿Ya? Que era porque El agua Estaba formada Afuera ¿Alguna otra pregunta? Antes de finalizar La clase ¿No? ¿Nada? ¿Niuna pregunta más? ¿En el chat? Ya No Aún no enviamos tareas ¿Ya? Aún no hay tareas La próxima clase Le Recomiendo conectarse Que vamos a enviar Una tarea evaluada También otro spoiler Dígame María Profe Un ejemplo Que yo A lo mejor No tiene nada que ver Con A lo mejor sí Pero cuando uno Sacude una sábana De una cama Y está como Al contrario del sol O entra en rayos de sol Uno ve como Unas cositas Bueno dicen Que se llaman Ácaros Porque uno No distingue Que son Pero también Son como partículas Que son Son elevadas Entre sí Por la sábana Que uno sacude Y Se supone Que también Serían átomos Están siendo Elevadas Por los átomos Sí Eso ya Muy buena pregunta Con muy buena observación Las partículas Que nosotros Sacudimos Puede ser polvo Puede ser Ácaros Tengo entendido Que los ácaros No se pueden observar Así de vista Son muy pequeñitos Están formados Por átomos Porque son materia ¿Ya? Ellos son átomos También Y cuando uno Los sacude Se mueven para todos lados También por la interacción Del lado átomo Del aire ¿Ya? Así que muy buen ejemplo Eso también sería Como un movimiento Browniano Se moviría para todos lados Esas partes Pero recuerden Que los átomos No los podemos observar ¿Ya? Cuando ustedes dicen Por ejemplo Yo veo los átomos En el aire Que se mueven No son átomos Son partículas Puede ser de polvo Pero los átomos En sí No se puede observar Son muy muy pequeños Eso quería saber Si eran átomos Que se elevaban Pero como dice Como no se ven Se supone que no No son Son partículas De polvo O tierra Exacto Ya Ya profesor Gracias Bueno Entonces vamos Por finalizada La clase Nos vemos La próxima semana Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches